Las neuronas son tejidos nerviosos que cuando chocan, cuando chocan provocan estímulos o reacciones en nuestro órgano. Página 16. Página 16. Bueno, ¿y cómo le hacemos para cuidar nuestras neuronas? ¿Qué cuidados debemos darle a esos tejidos nerviosos para que estén en buenas condiciones? Se las voy a leer, por favor, lleven la lectura, eso está en la página 16, en el cuadrito. Las neuronas son células que en su mayoría no se regeneran. Ten en cuenta las siguientes actividades para no dañar tu sistema nervioso. En esto sí necesito que preste mucha atención porque esto sí es sumamente importante para nuestro organismo. Uno de esos cuidados es no tomar bebidas alcohólicas, no fumar ni ingerir drogas porque eso destruye nuestro sistema nervioso. Otro de los cuidados sería alimentarse bien y hacer ejercicio. ¿A quién le gusta hacer ejercicio? Correr, bicicleta, jugar algún deporte. Muy bien, felicidades. Y quienes no lo practican, de verdad les recomiendo que practiquen algún deporte porque esa es una manera también de cuidar nuestro, no solo el sistema nervioso, sino que todos, todos los sistemas de nuestro cuerpo. Otro de los cuidados es proteger la cabeza y la columna vertebral durante los ejercicios para evitar accidentes. Es muy importante que cuando hagamos algún ejercicio lo hagamos correctamente, de modo que no dañemos nuestra columna o cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Otro cuidado sería realizar pausas activas cuando pases mucho tiempo realizando un trabajo. Cuando pasamos toda la mañana, por ejemplo, así como ustedes que pasan toda la mañana recibiendo clases, el receso, el receso que tienen después del segundo periodo es muy importante. En ese receso ustedes se pueden levantar, pueden estirar sus bracitos, comer algo, comer, tomar agüita, ¿sí? Yo no descanso, yo me quedo haciendo las tareas de las materias anteriores para adelantar. Pero también es importante darle un descansito al cuerpo, sí, no solo al cuerpo, sino a nuestra mente también. Por eso les decía, es mirarnos un poquito, levantarnos de la silla en la que estamos sentados, tomar agüita pura o atol o lo que ustedes quieran o refaccionar algo, ¿verdad? Porque también el sistema nervioso necesita descansar un poquito y una de las más importantes también es dormir, dormir en promedio ocho horas diarias en un lugar cómodo y tranquilo. ¿Por qué dormir es tan importante? Porque con el sueño el cuerpo descansa, descansa nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Mientras estamos durmiendo, no estamos pensando, por lo tanto, nuestro cerebro está en reposo, está descansando y de esa manera nuestro sistema nervioso también, pues, descansa un poco, ¿verdad? Y cuando no dormimos, no sé si a ustedes les pasa que cuando no puedes dormir por algún ruido, ¿quién dijo mis? Tienes, creo. Una pregunta, mis, este, mañana lo del proyecto de... No, es para el viernes, eso es para el viernes. Eso es para el viernes. Bueno, entonces les decía que cuando no dormimos, a veces nos levantamos de mal humor o siempre decimos que andamos nerviosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro sistema no descansó lo necesario. No les ha pasado que a veces por algún ruido o por cualquier cosita nos dan insomnio, que no podemos dormir en la noche, ¿verdad? Entonces el otro día amanecemos... No, yo desde que me voy a acostar no puedo dormir. Y el otro día amanecemos como agotados, ¿verdad? Como cansados, a veces de mal humor, sin ganas de nada. Y es porque no descansó lo suficiente nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, para mantenerlo sano, sano, hay que practicar todos estos cuidados que les acabo de mencionar. La buena alimentación, la sana alimentación también es indispensable para el buen funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esas serían las principales y ahora vamos con la página 17, siempre está relacionada al mismo tema. Vamos a llevar la lectura, así nos da tiempo de trabajar las dos habilidades que están en las siguientes páginas. Los movimientos. El sistema nervioso y los órganos de los sentidos trabajan en conjunto para percibir y responder a los estímulos. En muchas ocasiones, esta respuesta se da mediante el movimiento. De acuerdo con la forma en la que se producen, los movimientos se pueden clasificar en voluntarios o reflejos. ¿Alguien ha escuchado la palabra reflejos y me puede decir de qué se trata o a qué se refiere? Ya, sí, mis. Ok, yo escucho, Lente. Mis. Vamos a escuchar a Lente y después a Saúl. Ajá. Sí, Lente. Si no me escuchan, ahí me avisan, mis chicos. Por ejemplo, cuando te tiran una pelota, sí me expliqué bien, pero así es. Ajá. Y creo que también habló, no sé si Macario o Saúl dijo, mis. Yo, mis, Saúl, escucho. Bueno, mis, es una duda. Ajá. El cuerpo no puede producir neuronas. Neuronas. Ajá. No, porque. Como usted dijo que no se regenera. No, si, por ejemplo, tus neuronas se van destruyendo porque consumes tabaco, porque consumes bebidas alcohólicas o porque no duermes lo suficiente, las neuronas se van destruyendo y hasta ya no se regenera. O sea, no es como, como el tejido, ¿verdad? Es como la piel que cuando te lastimas o tienes una herida, poco a poco te vas dando y te va reconstruyendo la piel. En el caso de las neuronas no es eso. Por eso es que se recomienda mucho, este, atender estos cuidados para cuidar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Porque si no, se va deteriorando y ya no se reconstruyen las neuronas. Ya. Ok. Oscar, escucho. Bien. Qué lindo tu perro, Nayeli. Está bien bonito. Oscar, ¿tienes alguna duda? Todavía, hasta el momento. Ok, bueno, ahorita vamos a hablar entonces de los reflejos y de los movimientos, tanto involuntarios como voluntarios. Este, ya nos dio su opinión, Leslie. ¿Alguien más quiere opinar respecto a los reflejos? ¿Qué son los reflejos? ¿O en qué momento se presentan? Sí, Hillary. Mira, para mí los reflejos son como, por decirlo así, y te quiere pegar, lo primero que hace alguien es hacerle así. Hola. Y le va a lastimar. Es lo primero que le hacemos. Ajá. Digo otra vez. La persona no piensa en hacer, pero sus reflejos lo hacen. Exactamente. Ajá, a veces cuando vamos pasando tal vez por un campo de fútbol y de repente alguien tira la pelota y como que yo presentí que la pelota me iba a pegar a mí, entonces inmediatamente me hago a un lado así, ¿verdad? Y con eso yo evité que la pelota me pegara. Son partes de los reflejos. A mí que estoy una de las personas las cuales me han dado unos pelotazos. De verdad, a mí también, a mí también me daban muchos. Yo me acuerdo que a Leslie un día le dieron un pelotazo en el ojo. Ay, sí. Sí. Eso sería parte de los movimientos involuntarios que el cuerpo tiene, ¿verdad? Porque los que sí son voluntarios son aquellos que tú ya tienes planeado hacer, que tu cerebro te informó. Por ejemplo, por ejemplo, si suena el teléfono, el cerebro inmediatamente te avisa o le informa a tus cinco sentidos. ¿Y qué debes hacer? Te levantas, vas y agarras el teléfono. Ese es un movimiento voluntario, voluntario. Pero cuando tu cuerpo reacciona a algo que no se esperaba, entonces ahí son involuntarios, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo de que cuando tocas una tapadera caliente, cuando a veces huele bien rico, huele súper rico lo que mamita está cocinando y se me antoja ir a la cocina y quiero destapar la olla para ver qué cocinó mi mamita. Entonces, la agarro y resulta que estaba súper caliente, entonces hago así y creo que inmediatamente todos levantamos la mano porque me quemé. Entonces, sería un movimiento involuntario porque la piel se está quemando, ¿verdad? Entonces, tenemos que retirarla inmediatamente. Bueno, continuemos, por favor, llevemos la lectura. Los movimientos voluntarios son aquellos que realizamos conscientemente. En este tipo de movimientos participa el cerebro y ocurre en los siguientes pasos. Veamos la ilustración. En el paso número uno, los órganos de los sentidos captan un estímulo y envían la información al cerebro a través de un nervio sensitivo. Número dos, el cerebro analiza la información y elabora una respuesta a través de los nervios motores hasta los músculos. Y número tres, los músculos ejecutan la orden encargada por el cerebro realizando un movimiento adecuado. Por ejemplo, al responder el teléfono, que era el ejemplo que les ponía anteriormente, ¿verdad? Y los movimientos reflejos son rápidos e involuntarios. Estos movimientos son muy importantes para nuestra supervivencia porque evitan accidentes y situaciones peligrosas. En los movimientos reflejos no interviene el cerebro, sino la médula espinal, que recibe la información del exterior y elabora una respuesta inmediata. ¿Será que si ustedes tocan esa tapadera súper caliente y van a dejar su manita que se siga quemando? No, ¿verdad? Inmediatamente la van a levantar. Igual si tocan algo que tiene espinas, rápidamente van a alejar su manita, ¿verdad? Esos son movimientos involuntarios que son también utilizados para nuestra supervivencia. Se menciona acá algo importante, para nuestra supervivencia, porque si te estás quemando tienes que retirar inmediatamente la manita para no seguir dañando tu piel. Veamos el otro ejemplo. Esto sería de los movimientos reflejos o movimientos involuntarios. En el número uno, el tacto capta un estímulo que puede ser peligroso y manda la información a la médula espinal. La médula espinal recibe la información y ordena un movimiento en un periodo muy corto. Y número tres, la orden llega hasta los músculos a través de un nervio motor y los músculos realizan el movimiento. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los movimientos voluntarios e involuntarios? Cuando tú haces un movimiento voluntario, actúa el cerebro. Cuando el movimiento es involuntario, actúa la médula espinal. ¿Ok? ¿Tú has dudas por el momento con esto? Sí, mis, yo. Ok, te escucho. Quiere decir que un movimiento voluntario es cuando está premeditado, por así decirlo. Sí. Y un movimiento involuntario es cuando se hace por instinto. Por eso, póngase cuando el cuerpo recibe el peligro. Exactamente. Se hace sin pensarlo, sin previo aviso, ¿verdad? Sin prepararlo, sin pensarlo, sin nada, porque eso es instantáneo. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? ¿Otra dudita con los movimientos voluntarios e involuntarios? ¿O ahí está claro? ¿Claro como el agua? ¿Todo claro como mis ojos? Ahí está. Bueno, entonces, ¿ahora sí? Mi, yo no le veo los ojos. No puede decir que son claros. Son, mis ojos son azules. Ah, es mentira. No, mis ojitos son bien egos. Ah, pues tendría que ser un azul opaco, mis. Bueno, en la página 18, si hay una actividad, necesito que trabajen, ya sea con lápiz o con lápiz cero. Está súper, súper fácil. Vamos a tratar la manera de trabajar la página 18 y 19, así no les queda tarea para hoy. Solo deben unir, por favor, con una línea los sentidos con la imagen que corresponde. En la instrucción dice, relaciona el sentido y el órgano que corresponde. Tenemos olfato, vista, gusto, audición y tacto. Y tenemos cinco imágenes. Cada una de las ilustraciones representa un sentido. Y deben unirlo, por favor, al que corresponde. Y en la parte de abajo tenemos el nombre de cada sentido. Ojos, lengua, nariz, piel y oído. Entonces, por favor, necesito que lo hagan. Por ejemplo, en la primera imagen, vemos a un chico que está leyendo. ¿A qué sentido creen ustedes que debemos dirigir esa imagen? ¡Vista! Muy bien, excelente. A la vista y a los ojos, ¿verdad? Tenemos que hacer la flechita hacia la vista y luego la parte de abajo al nombre del sentido que corresponde. Y luego vemos una chica colochita que está hueliendo a una flor. ¿A cuál se dirige? Olfato, a mí. Olfato. Y luego hay una chica muy linda como usted que está escuchando música, me imagino, porque tiene audífonos. Audición. Excelente, excelente, muy bien. Y hay un chico que está disfrutando una deliciosa ensalada. ¡Gusta, gusta, gusta, mis gustos! Muy bien, muy bien, muy bien, chicos, muy bien. Y por último, hay un chico lindo como ustedes que está tocando un caballito. ¡Exacto! Y no entiendo lo que dice el inciso 2. Muy bien. Ahora sí, en el inciso 2 necesito que vayan respondiendo de acuerdo a su criterio. Les voy a leer la instrucción. Describe el tipo de movimiento que se presentará en cada una de las siguientes situaciones. Les voy a poner el ejemplo de la chica que está así, así como yo estoy ahorita con mi bufanda y con mi chiquita. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho frío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Está temblando, mis. Estoy temblando porque tengo mucho frío, ¿verdad? Entonces, eso pueden escribir ustedes en esa imagen. Lo que van a hacer es describir el movimiento que se presentará en cada una de las siguientes situaciones. Entonces, cuando uno tiene mucho frío, por lo regular hace esto, ¿verdad? Tiempo. Entonces, van a escribir. La niña va a temblar o está temblando de frío. Esa sería la descripción de esa imagen. Mis, no entiendo de la última, donde sale un chuchito que está ladrando, no entiendo. Un perrito. ¿Qué pasa cuando tú estás bien concentrado, estás en silencio y de repente el perrito aúlla? O el perrito ladra fuerte. Está asustado. Está asustado. Te vas a asustar. Ajá. Entonces, vas a escribir, me va a asustar y posiblemente voy a dar un salido, ¿verdad? Sí, yo tengo duda de que está una persona presionando algo. Es timbre. Es un timbre. Es un timbre. Sí, mi amor. Es un timbre. Lo que yo quiero es que escribas cuál sería tu reacción a la hora de hacer lo que está en la imagen. Y en la tres, ¿verdad? En la tres, ¿verdad? En la tres, ¿verdad? O puede ser más resumido, puede decir, toco el timbre. Bueno, sería excelente que estivan la reacción que ustedes tendrían a la hora de realizar eso. Porque no todos, acuérdense que a veces no todos reaccionamos de la misma manera. Puede ser que a Hillary le asuste, por ejemplo, el aullido del perrito y de un salto. Y puede ser que a Saúl no lo asuste, ¿verdad? Que él solamente voltea a ver rápido al perro, pero no se asusta. O sea, a veces la reacción es diferente. Pues obvio. Yo soy el macho pecho peludo. Entonces van a escribir lo que tú consideras que vas a hacer o cómo va a reaccionar tu cuerpo al hacer esa, al hacer lo que está en la ilustración. Ya me, ya terminé. Muy bien. Ya me. Ya me. Ya me. Excelente. Ya terminé desde hace rato. Ok, vamos a dar un minutito para que los demás chicos, este, continúen, terminen. Yo ya terminé la primera página. Ok. Ahorita voy. Y voy a comer. Yo les voy a compartir mi pantalla, solo que terminen los demás de realizar esta actividad y les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar algo que les va a servir para realizar la actividad de la página 19. Ahorita voy. Entonces, ahí me avisan cuando ya puedan ver mi pantalla. ¿Ya la pueden ver, chicos? Esperemos un minutito. ¿Ahorita sí? ¿Ahora sí? Bueno, entonces, necesito que observen esta imagen. Aquí hay un cerebro. Sí, les quiero mencionar esto porque les va a servir para la siguiente actividad. ¿Sabían ustedes que el cerebro se divide en dos partes o más bien en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho? En cada uno de estos hemisferios se desarrollan diferentes habilidades. Se las voy a mencionar para que ustedes puedan realizar ahí o responder lo que corresponde. En el hemisferio izquierdo se desarrolla lo que es la habilidad verbal, abstracto, temporal, secuencial, directiva, símbolos, todo lo que es basado en la realidad, asociación auditiva, expresión moral, simbólico, lineal y lógico. Todas estas habilidades se desarrollan en el hemisferio izquierdo del cerebro y en el hemisferio derecho se desarrollan las siguientes habilidades. Este sería no verbal, analógico, atemporal, emociones y sentimientos, holísticos, visualiza, fantasioso, al azar, formas y patrones, creatividad, expresión artística y también intuitivo. Bueno, como ustedes están viendo mi pantalla, los que están utilizando teléfono le pueden tomar un pantallazo si quieren o pueden anotarlo en su cuadernito. Entonces se dan cuenta que las habilidades que se desarrollan tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho son diferentes, ¿verdad? Por eso es que algunos somos muy buenos en una cosa, pero no somos buenos para la otra, ¿verdad? Porque a veces se nos desarrolla un poco más en el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, a los que les gusta mucho cantar, bailar, pintar, actuar, ¿qué hemisferio creen que está actuando ahí? ¿El hemisferio derecho o izquierdo? Si en el derecho nos menciona expresión artística, fanchoso, formas y patrones, creatividad, quiere decir que a cada persona que es muy creativa, que es muy dinámica, que es muy participativa, se le ha desarrollado más el hemisferio derecho, ¿verdad? Y las personas que son muy pilas para las matemáticas, o sea, para los números, en este caso, ¿a qué hemisferio creen que nos referimos? Hemisferio izquierdo. Al izquierdo, muy bien, porque aquí nos menciona todo lo que es lógico, lineal, simbólico, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en la página 19? En la instrucción dice, investiga acerca de los dos hemisferios del cerebro y las actividades en las que crees que se especializa cada uno, luego resuelve las actividades 3 y 4. Bueno, como ya tenemos acá la información, entonces necesito que respondan. Escribe cuál de los hemisferios tiene más desarrollado cada uno de las siguientes personas. En la primera ilustración vemos a una chica que está tocando el violín. ¿Qué hemisferio creen que se le ha desarrollado, o sea, participa en esa ilustración? El hemisferio derecho. Derecho. Excelente, muy bien, entonces vamos a escribir derecho. Muy bien, vamos a escribir derecho. Y luego vemos a una chica que está pintando. ¿Qué hemisferio creen que va ahí? Derecho. Excelente, muy bien, chicos, excelente, felicidades. Y luego vemos que hay un chico como que está en un laboratorio analizando algo. Izquierdo. Muy bien, hemisferio izquierdo, excelente. Y por último creo que hay una maestra de matemáticas. ¿Qué hemisferio vamos a escribir? Izquierdo. Izquierdo. Exactamente, muy bien, chicos, excelente, excelente. Ahí les puse otra imagen, vean, siempre está relacionada. Ahí estamos. Entonces, en el inciso 4, describe las habilidades de la profesión que te gustaría ejercer cuando seas grande y analiza cuál hemisferio del cerebro las domina. Eso ya es personal, porque yo no sé qué es lo que ustedes quieren ser cuando sea grande. Por ejemplo, si quieres ser químico-biólogo, ¿qué hemisferio creen ustedes que se le ha desarrollado más? El izquierdo. Sí, el izquierdo. Excelente. Pero, mis, ¿los hemisferios qué tienen que ver con lo que uno va a hacer? Ah, no, lo que pasa es de que, mira, pues aquí. Pero uno se desenvuelve más. No, porque tú vas a elegir, por ejemplo, una profesión que a ti te guste. No vas a elegir una profesión que alguien te diga que sigue eso porque es bonito, no. Tú vas a elegir algo que a ti te guste. Si a ti te gustan mucho las matemáticas, quiere decir que tu hemisferio izquierdo está muy desarrollado. Mi hija, si no quieres ser veterinario. Perdón, ¿quiere ser veterinario? Veterinario. Pero en eso lo voy a regresar a la pantalla porque... Mi hija, el arquitecto. Yo lo voy a dejar de compartir pantalla, pero es muy chiquito. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Este, si tú quieres ser veterinario, ¿qué hemisferio crees tú que se te ha desarrollado más? Si en el izquierdo notamos que está todo lo que es de análisis, algo que tenga que ver con números, este, todo lo que es científico. ¿El derecho? Todo lo que es científico pertenece al hemisferio izquierdo. Entonces, si tú quieres ser veterinario, tu hemisferio más desarrollado sería el izquierdo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién quiere ser futbolista? ¿Futbolista? ¿Futbolista dijiste, Oscar? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ese pertenece al hemisferio derecho. Porque todo lo que es creatividad, todo lo que es artístico, se desarrolla en el hemisferio derecho. Y si quiero ser abogado, solo dígame por qué. Hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo, todo lo que tenga que ver con ciencias, con algo científico, con estudios, análisis, eso va en el hemisferio izquierdo. Y todo lo que tenga que ver con artístico, algo creativo, algo creativo, algo dinámico, todo eso va al hemisferio derecho. Sí, ingeniería en sistemas. ¿Qué manda? Ingeniería en sistemas. Ingeniería en sistemas corresponde al hemisferio izquierdo. ¿Por qué eso implica estudiar? Entonces ya entendimos. ¿Y? ¿Qué manda? Yo tengo un primo que como le gusta dibujar y mi familia piensa que va a ser arquitecta. Sí, si en dado caso eligiera esa carrera, quiere decir que su hemisferio más desarrollado es el derecho, porque a él le gusta mucho dibujar, diseñar, etc. ¿Y existirá alguna persona con ambos hemisferios bien desarrollados? Hay personas que tienen ambos hemisferios desarrollados, pero siempre sobresale más uno de los dos. Por ejemplo, los que son cantantes, todos los artistas que se dedican solo a la música, ¿qué hemisferio creen ustedes que tienen más desarrollado? ¿El izquierdo o el derecho? ¡Derecho! También a las personas que les gusta la actuación, que les gusta tocar instrumentos. Yo diría que los dos. Sí, pero tienen más desarrollado el derecho, porque ese es el hemisferio que se enfoca más en lo artístico. Ah, ya. Ajá. ¿Ya todos terminaron con el inciso cuatro? Sí. Sí, ok. Ahora, en el cinco está súper fácil. Responde las preguntas con base en la siguiente información. El Alzheimer es una enfermedad que suele ser frecuente en las personas mayores. Observa algunos de los síntomas más comunes. ¿Han escuchado hablar ustedes del Alzheimer? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Entonces, ya más o menos conocen cuáles son los síntomas, ¿verdad? Esta enfermedad representa principalmente en las personas adultas o en la tercera edad. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Quién dijo mis? Yo Génesis. Génesis, ¿te escucho? Sí, es que no entiendo qué hay que hacer bien. Ya terminé las páginas. ¿En el cuatro o en el cinco? Ah, mis, en el cinco. Ok, ¿les ayudo en el cinco? Mis, ya terminé las páginas. Leamos primero cuáles son los síntomas del Alzheimer. Tenemos la primera ilustración, dice pérdida de la memoria, luego cambios de humor, pérdida de objetos, difícil completar tareas fáciles y, por último, confusión de tiempo y lugar. Esos son los principales síntomas o principales señales de que una persona sufra Alzheimer o sufre Alzheimer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La respuesta es decir, colamos. Sí, vamos a leer la pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un síntoma principal del Alzheimer? La C. Olvidar los nombres de personas o objetos sí es un síntoma. P. Pensar que es una hora y un día equivocados también es un síntoma. C. Picazón y dolor en las extremidades del cuerpo. ¿Será que es un síntoma del Alzheimer? Entonces, van a encerrar la letra C. Ya nos quedan dos minutos. Ok. Y, por último, D. No encontrar objetos que se usan a diario. Este sí es un síntoma. Última pregunta. Según los síntomas, ¿cuál de estos órganos se afecta con el Alzheimer? ¿El corazón, el hígado, los riñones o el cerebro? El cerebro. El cerebro. El cerebro, mis chicos. El cerebro, mis chicos. El cerebro. Sí, yo mandé mi tarea por su Messenger. Sí. Gracias, chicos, los que me han enviado tareas. Algunos no los he respondido, pero ya en un ratito me pongo al día con eso. Muy bien. ¿Mirga, tenemos que mandar las dos páginas? Sí. Solo tomen una sola foto. Traten la manera de que la foto abarque las dos páginas, vean. Abarque esas dos páginas. Entonces, así se evitan enviar dos gotitas. O como ustedes quieran. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Hoy no les queda tarea, chicos. Mañana vamos a entrar con el sistema endocrino. Por el momento, hasta aquí llegamos. Adiós, mis. Con lo de los sentidos y lo del sistema nervioso. Entonces, primero Dios, nos invitamos mañana. Que tengan una bonita tarde. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós. 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 Adiós.